Estamos listados de parte de la tele, ya partiendo horas de que lo peques, lo maillamos a la cama. ¡Adiós! Vamos a la cama, que hay que casar, para que mañana podamos robar... Joder, mítico cacharado a la tele de cuando uno era crío. Y la verdad que en mi caso, esta historia era una salvación, era una salvación, porque aunque no os lo creáis, este cachalote que presenta este programa de cocina, cuando era muy crío, yo creo que como casi todos los críos, no le gustaba nada el pescado. Me acuerdo que he pasado horas sentado en la mesa con el plato, y hasta que no me comía lo que había en el plato, uno no se iba a la cama, salvo que apareciera en la tele esta historia, que para mí era la bendición. Sonaba esta musiquilla, eran ya las nueve y media de la noche y había que meterse en la cama. Así que uno iba a la cama sin cenar, pero por lo menos no se comía ese pestoso pescado que mi madre, me acuerdo que cubría con un papel de aluminio, metía en la nevera, y me sacaba el día siguiente para desayunar. Así que al final acababa dentro. Pero esto era una salvación cuando uno lo oía de crío. No solamente esto, sino pues esos dibujos, la abeja maya, el oso yogui, George de la selva, Pepe Pótamo y todas estas historias que de verdad que han alegrado, bueno, pues mi infancia. Estas cosas que yo os cuento solamente pueden ocurrir en este programa que se llama Robin Food, atracó con una mano armada y que como os he dicho antes, dirige este cachalote que se llama David de Jorge Ezeiza Barrena. Hoy, a propósito de esto que os digo, del pescado y de que a los críos no les gusta el pescado y todas estas historias, afortunadamente la sociedad ha evolucionado, porque yo conozco a muchísimos chavales de mi entorno, vecinos, sobrinos, que les encanta el pescado y comen pescado, pero es verdad que el pescado siempre ha sido, bueno, pues algo terrible para la alimentación de los críos. Así que hoy voy a desempolvar un recetario de mi más tierna infancia, dos recetas que hacía mi madre en casa para que nos pasara el pescado por la boca. Una de ellas, que va a ser la primera que os voy a ofrecer, va a ser un paté de salmón, un paté de salmón fresco que ya he disimulado con un poquito de salmón ahumado y que nos untaba, bueno, pues en el pan con jamón yor y hacíamos buenas meriendas con ese paté. Y luego otra segunda receta que era más festiva, pero que también servía para disimular el bacalao oslo comer convertido en un buñuelo. Vamos a hacer buñuelos de bacalao como segunda receta. Aquí estoy, encantado, encantado de recordar, bueno, pues estas cosas que ocurrían en la infancia, no solamente a mí, sino a muchos de vosotros que habéis oído esta cantina en la tele cuando erais críos y aquí estoy haciendo, como siempre os digo, lo que más me gusta en el mundo, que es dedicarme y dedicaros estos 25 minutos de cocina y de gastronomía para alegrarnos y para alegrarme sobre todo la vida, porque sabéis que Robin Food Atacón a mano armada es un pozo de felicidad sin igual. Así que si estáis atentos, no os vayáis ni a mear, quitos en el sofá, salid a la escalera, decida todo Cristo que empieza Robin Food, que todo el mundo se meta en casa, todos atentos, coger bloc, coger boli y apuntar estas dos letras de hoy que son absolutamente fabulosas. ¡Viva Rusia y viva el pescado! 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 Antes os he hablado del pepe puta, ya os acordéis del hipogrito hipohuracanado, sería la bomba poder entrar en una sucursal bancaria en el notario, en la cola de la panadería y tal, llegar y de repente hacer un hipogrito hipohuracanado estos del copón para mandar a todo Cristo a volar al viento. En fin, habéis visto la familia Telerín, ya os he contado esta historia mía personal de que yo cuando era muy chaval no me gustaba el pescado, afortunadamente fueron yo creo que pocos años porque le cogí el gusto al pescado cosa fina y me empecé a alimentar desde bien chaval con pescado, pero en los primeros años no me entraba el pescado por la boca ni para Dios. Así que para eso, como os he dicho, mi madre lo que nos hacía era este paté de salmón, para el que hacen falta muy pocos ingredientes, hace falta un lomo de salmón con su piel fresco, le he quitado las espinas, es muy útil, venden en muchas ferreterías unas pinzas que son para pescado y valen para quitarle las espinas que suele tener por aquí el lomo de salmón, se tira de ellas y se le quitan las espinas. Bueno, lógicamente el lomo está desespinado, no tiene ninguna espina y con su piel lo que hacemos es sumergirlo en leche que acaba de hervir, esta leche ha hervido hace unos minutos y lo que hacemos es sumergir ese lomo de salmón fresco dentro de la leche caliente. Como os digo, la leche ha hervido hace unos minutos, la tengo en 5 y este lomo de salmón se me va a ir haciendo lentamente dentro de esta leche caliente. Además de este lomo de salmón fresco, me hace falta mantequilla que voy a añadir a este soté, mantequilla fresca, me hace falta cebolleta, cebolleta picada y otros ingredientes fundamentales para este paté de salmón sin igual son la nata líquida que tengo metida en esta jarra, unas busquetas, unos trozos de salmón ahumado que en este caso, bueno, pues es un lomo de ahumado, un centro de salmón ahumado bueno, pero lo lógico es que para esta historia me utilicéis, bueno, pues esquinas de salmón ahumado, ¿no? o salmón ahumado de buena calidad, pero en las tiendas suele haber, bueno, pues paquetes más pequeños en los que hay lonchas más cortas que suelen ser normalmente ahumados más baratos y yo os aconsejo que para hacer este paté, pues no me utilicéis las partes nobles de salmón ahumado sino que precisamente lo que tenéis que utilizar son, bueno, pues las esquinas o las partes menos nobles, exactamente para el lomo de salmón fresco estamos en Robin Food y hoy estoy en plan alardeando como muchos otros días con muy buenos ingredientes pero este típico, este paté es el típico paté que uno tiene que hacer cuando llega a la pescadería ve que las partes buenas del salmón se las han llevado otros clientes quedan pues los morros, las partes de la cabeza, quedan pusquetas de la cola, trozos de la cola la pescatera está ahí que se da cuenta que la parte buena del salmón se la han llevado y es el momento para negociar con ella, para decirle, para pensar en hacer este paté y para decirle que si te pone un buen precio, pues te llevas esas colas o te llevas esas partes más pegadas a la cabeza, que son más baratas que son más deslucidas quizás para comer en la sartén a pesar de que siempre os digo que los extremos de los pescados son las partes más jugosas y así pues abarateis la fiesta de la compra y no aligeréis tan rápido el monedero es importante, siempre os digo que habléis con vuestros proveedores, no os lo olvidéis nunca hablar con los proveedores que no muerden pimienta ¿Has visto que pimientero más chulo tengo? joder, chulo, eh me lo ha traído Mariana Mariana y Esti, que son unas campeonas, me han traído voy a echar más porque, joder para fardar y tal súper pimentero sal también y luego nos he presentado que tengo en este, bueno en este pequeño cazo, un poco de mantequilla derretida que luego veréis para qué lo voy a utilizar y lógicamente tengo un molde de paté, bueno que puede ser eso, puede ser una fuente de plum cake, puede ser una fuente más estrecha, más ancha, como queráis pero al final esto toma apariencia de paté, no es un paté desmoldable, porque no es desmoldable, es untable y es interesante que me utilicéis una historia de estas a poder ser, pues que tenga una tapa, ¿no? sobre todo para poder cubrir el paté y que no nos coja malos olores en la nevera y lógicamente tengo también mi batidora una de las claves de echar bastante mantequilla es que este paté se nos va a cocer, no por cocción en horno la verdad que en esta temporada vamos a hacer patés al horno también, eh patés de pollo, de conejo, de cerdo, porque los patés son súper sencillos de hacer y los patés horneados en el horno a mí me gustan mucho luego refrescados y para comer con pan tostado con ensalada o cosas estas y en la anterior temporada no hicimos ningún paté y como os digo, este es un paté que no se hornea en el horno sino que al final, bueno, su hornea o entre comillas se hace en la nevera, en el frío, para que solidifique y está subido un poquito de proporción de mantequilla precisamente para que esta mantequilla junto con la grasa de la nata sea la que emulsione el paté y es lo que hace que dentro de la nevera pues este paté coja forma, coja cuerpo y al final solidifique queda cremoso y como os digo, es untable no es un paté de cortar, eh pero está súper sabroso y fijaros que ahora mismo aquí dando vueltas a esta historia joder, pues me estoy acordando de otros platos que hacía mi madre, que son chorradas pero que son súper buenos y que yo hace mucho tiempo que no como por ejemplo, me acuerdo que a mí me fascinaba la tortilla de arroz blanco fijaros qué chorrada pero cuando en casa sobraba arroz blanco mi madre tenía por costumbre de hacernos tortillas de arroz blanco huevos batidos, un poquito de sal echaba tres o cuatro cucharadas de arroz y nos cojaba una tortilla que a mí me parecía bueno, una delicia del Cairo, me encantaba exactamente lo mismo con tomate que es otra cosa porque pues que no como hace un montón de años que seguramente muchos de vosotros habéis comido en vuestras casas que es por lo mismo tortilla de tomate que era batir dos o tres huevos bueno, dos huevos tortilla de tres de crío yo no he comido he comido más adulto pero de crío eran de un huevo o de dos y me acuerdo que batía los huevos echaba sal y a ese huevo batido lo que hacía era añadirle bueno, tres o cuatro cucharadas de un buen sofrito de tomate y luego, lógicamente, aquello no se cuajaba como una tortilla sino que me lo servía en plan revuelto lo echaba en la sartén con un poquito de aceite le daba unas vueltas joder, salía un revuelto de tomate que no he vuelto a comer que la verdad que era súper rico y me encantaba y luego mi madre tenía otra especialidad que también no como hace mucho que es la sopa de naranja que le llamaba yo que lógicamente no era una sopa de naranja era una por usarla que tenía mucha proporción de zanahoria picada y aquello tomaba un aspecto naranja a mí me encantaba y todos los hermanos a aquella sopa maravillosa le llamábamos sopa de naranja bueno, veis veis que el salmón va soltando su brasilla roja que se va mezclando con la leche el fuego está muy tenue justo para que mantenga una temperatura constante y este salmón bueno, pues en cuestión de 5 minutos o así va a estar perfectamente hecho para desmigarlo los que no queráis utilizar tanta cantidad de leche para hacer esta operación lo que os sugiero es que lo hagáis en el microondas que yo lo podría haber hecho pero no lo he hecho que es colocar en una fuente con cierto fondo echar una chorotadita de leche menos que esto pues echar como un vaso de leche o así encima colocáis el salmón crudo lo metéis en el microondas a temperatura media y más o menos en unos 8 o 10 minutos vais a conseguir lo mismo que voy a conseguir yo con el salmón sumergido en esta leche caliente que es que se cocine y luego sobre todo que se desmigue me quedo dando vueltas a esta cebolla a la que voy a añadir la nata líquida y en unos segundos porque sabéis que en la tele igual que en la temporada pasada hacemos magia y los minutos se convierten en segundos vamos a volver con esta nata ya hervida y vamos a volver bueno pues desmigando este salmón que tengo dentro de la leche y todo esto mezclado en la batidora hará un pato superior como ya habéis visto que el salmón está bueno pues super a punto super a punto y al final pues una de las historias que hay que hacer es apretarlo y cuando al apretar no tiene tacto de carne cruda sino que te das cuenta que la carne está ya cocinada lo que hay que hacer es escurrirlo lo mismo en el microondas insisto tocáis y si tiene textura como de carne cruda pues no lo que hay que hacer es esperar un poco y luego tener un pillaje un poco chulo pues como este tipo de espátulas que cuestan 4 pelas pues para poder escurrirlo perfectamente de la leche ya lo veis bueno esto lo vamos a dejar aquí en la esquina no molesta luego tenemos esta cebolleta con la nata que como veis hay que llevarlo bueno pues a una textura pues como de bechamel muy reducida ojo que no se agarre que la nata tiene mucha proporción de bueno pues de materia grasa y es muy fácil que se nos agarre al fondo así que provisto es de una lengua de estas para rascar bien en el fondo y que no se agarre dar vueltas y temperatura muy suave y ahora lo que vamos a hacer es bueno pues quitarle la piel al salmón que la cabrona va a salir como veis bastante fácil si está cocido claro si no está cocido esto no hay cristo que lo quite veis y estas lascas se sueltan pues solamente tocando ya habéis visto lascas con el corazón tierno y que quede jugoso en el interior que no se os seque importante que no se seque ya lo veis esto le faltan unos segundos más de fuego pero mejor que quede así que no se coja ya lo veis así que ahora lo que hacemos es coger una cuchara que tengo por aquí y lo que hacemos es meter este salmón podemos hacer dos cosas pero nos vamos a ahorrar el trabajo de meter esto aquí y darle vueltas lo que vamos a hacer es directamente meter el salmón dentro de la batidora podemos meter el salmón os digo dentro de esa crema y darle unas vueltas y tal pero lo único que vamos a conseguir es que se nos seque más así que lo que hacemos es directamente dentro del vaso de la batidora esto hay que comer la verdad que el salmón fresco está bien bueno hace años estuvo de moda en los grandes restaurantes y ya no lo está pero es una proteína de pescado bueno pues muy rica y barata esto es lo mismo vamos a echar aquí dentro las lenguas son útiles para esto para no dejar ni gota en las cazuelas importante que no quede ni una gota aquí esto hay que chupar muy adelgazante muy bueno pimienta que tengo aquí si a los críos no les gusta la pimienta pues no metáis salmón ahumado y le vamos a dar leña tengo una batidora nueva que parece Soyuz y tal Discovery Channel buen puré haz de un puré que habéis de probar si está soso un poquito de sal y lo que hacemos es echar esto pues en el fondo de nuestro molde está súper bueno hay esas tablinas que hay ahora que venden en las tiendas de queso fresco aromatizadas con finas hierbas y tal hay algunas que son de salmón ahumado que tienen este gusto es verdad que el toque de salmón le va fantástico a esta historia y luego a los críos pues lo que hace es disimularles el pescado y el toque de humo les gusta a los críos los ahumados a los críos les gusta mucho vamos a hacer una cosa es rematarla bien poniendo un trapo doblado porque vamos a hacer ahora un poco el vikingo es golpear para que nos quede bien plana y antes teníamos mantequilla derretida que en este caso está clarificada para esto lo vais a ver que es que vamos a cubrir la superficie del paté de salmón con mantequilla clarificada para que cuando esto endurezca en la nevera parezca un paté verdadero esos patés de carne que suelen tener por encima una película de grasa bueno pues esa grasa de los patés de carne la vamos a suplir con mantequilla derretida y los chavales se van a chupar los dedos os he dicho que en la segunda parte del programa haríamos buñuelos buñuelos de bacalao esto iría a la nevera ahora por lo menos una noche con su tapa y al frigo gracias a la religión cristiana y al hambre cuantos platos representativos tenemos en este país debidos a la religión y a las prohibiciones y todas estas historias fijaros entre otras cosas estos buñuelos que al final nacen de esa necesidad durante una parte del año de tener que cumplir estas vigilias que son una puñeta la verdad que yo me han obligado a hacer vigilias cuando era chaval pero esto de la vigilia a mi no me mola nada al que le mole pues que las cumple y que las haga pero gracias a esas vigilias afortunadamente han nacido bueno pues platos como estos buñuelos de bacalao como los potajes de vigilia como las monas como los pestiños como las torrijas las rechifritas en fin infinidad de platos que pertenecen bueno pues a esas tradiciones de comer ciertos alimentos en ciertas épocas bueno pues del año del año religioso nosotros somos pocos religiosos por lo menos yo seguramente habrá mucha gente religiosa a través del otro lado del cristal me parece maravilloso pero en esta en esta cocina lo que nos gusta es la religión del buen comer y para hacer estos buñuelos sencillos que hacíamos en casa hace muchísimos años hacen falta muy poquitos ingredientes leche que tengo ya metida en esta olla para que hierva porque sabéis que no me gusta haceros esperar y ya tengo la leche hirviendo lo que hace falta es ajo que he picado que le voy a añadir ya a esta leche lo que hace falta para hacer estos buñuelos también es mantequilla que le voy a añadir ya a la leche para que se derrita todo muy adelgazante pero los chavales hay que darles grasas hay que darles leche hay que darles pescado hay que darles proteína hay que darles alimentos contundentes luego también para hacer estos buñuelos me hace falta harina que la tengo en este bol y luego lo voy a aromatizar con un poco de perejil lógicamente le vamos a meter mucho bacalao porque estos buñuelos son de bacalao le vamos a meter huevos enteros y le vamos a meter una especia que me gusta bueno me gusta un poco pero sobre todo con ciertos productos que es la nuez moscada os lo he dicho muchas veces a mí la nuez moscada no me mola nada porque me sabe como a joder pues como a viejuno casposo y la nuez moscada sin embargo en los buñuelos me gusta sabéis que también me gusta con el chocolate es curioso o con el café haced prueba en postres de chocolate en postres de café a añadir un poco de nuez moscada que es lo que voy a hacer yo ahora mismo en esta leche que tengo que ir viendo con un rallador bueno pues darle un golpe un golpe a la nuez moscada para que aromatice con ese bueno pues con ese olor o con ese sabor tan característico como a limonado es importante que no se os caiga la nuez moscada como a mí dentro de la olla lo bueno es pescarla voy a hacer una cosa que voy a hacer voy a chupar la nuez moscada joder que rica es la que uso yo en casa y esto lo como yo no vosotros ahora la secamos bien y veis como queda como cuando raya queda como si fuera una especie como de cerebro es muy curioso muy rico bueno a esta leche que ya está hirviendo a fuego muy lento lo que vamos a hacer es apagar el fuego rápidamente y vamos a volcar aquí la harina la harina que va a dar aquí unas cuantas vueltas para convertir esto en un engrudo maravilloso un engrudo maravilloso que tiene que estar aquí al fuego pues unos segundos hasta que se nos convierta una especie como de pelota inmunda como veis aquí voy a coger un palo de madera lo que vamos a dar vueltas es más fácil luego cuando vayamos poco a poco echando los huevos si echaremos si meteremos la varilla pero ahora vamos a meter una espátula que es más fácil veis damos unas vueltas con una cuchara de madera y lo que vamos a hacer es a partir de esta cazula del fuego en la receta que hacía mi madre yo me acuerdo que mi madre lo que hacía era sacar esta masa de la cazuela y echaba la masa a un bol pero yo voy a evitar manchar otro artefacto y lo voy a hacer directamente en la cazuela ella lo hacía así para que bueno los huevos se vayan internando mucho más fácilmente en la preparación importante ir añadiendo los huevos uno a uno veis vueltas y dando vueltas como si fuera una especie de masa de pétisú una masa de relámpago que también haremos algún día esa masa dulce que el comienzo es muy parecido a esto o es esto prácticamente sin ajo lógicamente veis y es importante ir añadiendo los huevos uno a uno hasta completar los cinco que tenemos que ir añadiendo vamos a añadir un segundo veis importante uno a uno segundo huevo estaba rezando a ver si salía un huevo con dos yemas como a Carlos pero no como a Carlos en la temporada pasada acordaros que en una ocasión nos salió un huevo con dos yemas importante integrar este segundo huevo y vamos a ver si tenemos follas y con el tercer huevo salen tres yemas sería maravilloso pero bueno San Saturnino echarnos un capote y tal a ver un huevo todavía no tenemos la categoría de Carlos tres huevos y como os digo poco a poco hasta el quinto huevo y en segundos volvemos bueno habéis visto este es el resultado del paté de salmón de antes luego seguimos con el moñuelo pero os quería presentar como queda el paté ya perfectamente solidificado dentro de la nevera habéis visto que la mantequilla de arriba queda bien cuajada y luego el paté lo que está en el fondo es cremoso entonces para acompañarlo lo normal lo que hacía mi madre era meter aquí el cuchillo untar en un pan tostado en un pan normal de barra me acuerdo que ponía jamón york cerraba y era la merendola perfecta y comíamos pescado si queremos hacer un emplatamiento en plan bueno pues más chulo la historia de sumergir aquí una cuchara como mejor podamos y veis que la textura es como a dos capas ¿no? es un paté pues estos patés que hay de jamón york y todas estas historias es lo mismo pero con salmón como habéis visto os voy a inclinar aquí la tarina que no sé si lo pilla los dos colores de la mantequilla y luego bueno pues la textura esta rosa maravillosa de este paté de salmón que está extraordinario y para acompañarlo podemos añadir por ejemplo a un poco de yogur podemos acompañar a echar un poquito de chalota picada a este yogur yo lo que echaría es un poco de zumo de limón esto para emplatarlo en plan adulto unas gotas de zumo de limón y luego aquí lo que vamos a añadir es un poco de enelo que sabéis que es una hierba que me gusta y que además al salmón le va perfecto enelo picado en el yogur que es una especie de crema con la que vamos a acompañar esta tostada suficiente vamos a añadir un poco de sal y vamos a añadir también un poco de pimienta damos a esto unas vueltas y esto nos hace de acompañamiento perfecto bueno pues para esta tostada de pastel o de pastel de salmón veis por ejemplo podemos colocar pues una cucharada aquí como cayendo en plan tonto y luego pues para rematar la historieta a mi me gustan mucho los rabanitos y unos rabanitos por aquí encima también en plan tontorrón pues no es ninguna chorrada ya lo veis cuidado con las mandolinas que cortan ojo estos rabanitos son maravillosos en la ensalada vamos a echar un poco de aceite de oliva virgen y también y también vamos a echar un poco de pimienta molida esto es bueno pues en plan adulto y luego lo que os he prometido dejo toda esta cochinada aquí a la derecha que es finiquitar los buñuelos de bacalao tengo ya mi masa perfectamente mezclada y a esto lo que vamos a añadir es el bacalao y un buen golpe de perejil mezclamos esto perfectamente y esto es una masa de buñuelo una masa de buñuelo que podemos dejar reposar o hacer lo que nos dé la gana pero que se puede freír perfectamente importante para la fritura bueno pues de croquetas o de empanadillas y sobre todo de buñuelos que intentemos freírlos en recipientes que sean estrechos y altos es mucho mejor que se sumerjan y que buceen en el aceite que no freírlos en una sartén si lo podéis hacer entonces la historieta es darle hasta unas vueltas para que se integre perfectamente la preparación daros cuenta que el bacalao es salado así que ojo con la sal conviene probar para saber si está bien de punto y sobre todo probar mordiendo un dado de bacalao para saber si está bien de sal esto está perfecto y ahora lo que hacemos es freír nuestros buñuelos con paciencia con tranquilidad acordaros que estamos en Robin Food acordaros que vamos 24 minutos de gastronomía realmente maravillosa nos queda un minuto para finalizar el programa me voy a quedar aquí freyendo los buñuelos y acordaros que este paté de salmón y que estos buñuelos de bacalao son una preparación realmente maravillosa para darle comer a los chavales hay que comer pescado y si hace falta se lo damos disimulado queda mucho mejor si se fríen en aceite y bucean en aceite estos los he hecho antes en plan prueba con otra masa que tenía hecha vieja son buñuelos realmente ricos de un tamaño pues proporcionado pero este bien gordo es realmente un buñuelo Robin Food ya veis la diferencia que bien estoy que felicidad esto termina pero antes de que termine fijaros como bucea el buñuelo en el aceite os quiero mucho si queréis volver a ver el programa entráis en el blog davidejorge.com y ahí tenéis la receta para leerla y para volver a verla aguro y a y a y y y y y y Gracias.